Hola chicos, muy buenas, como ya hemos dicho en el video anterior, voy a hacer una serie de videos dedicados a la iluminación y a los flashes, ya que he visto que hay tanto interés por los flashes, pues he decidido hacerlo ahora. Y bueno, en este primer video vamos a hablar específicamente sobre el flash, porque os quiero explicar que es lo que hace y que significan todos los ajustes que tiene. Después de entender esto, ya podremos hacer unas fotos más reales, entonces lo encendemos, y yo voy a hacer el flash Yongnuo 560 Speedlight, pero todos los flashes externos funcionan de la misma manera, pero este en concreto, voy a hablar un poquito más sobre este, pero la mayoría funcionan de la misma manera. Bueno, este flash primero tiene tres modos, uno es modo M, que es para tenerlo montado en la cámara, es cuando funciona, el segundo es modo S1, que funciona aparte, y lo que pasa es que la cámara, un momentín, la cámara cuando dispara con su flash interno activa el flash externo, ¿vale? El flash externo está como escuchando, como esperando a que el flash interno dispare. Entonces, en el modo S1, a veces cuando, cuando intentamos enfocar, y es muy oscuro y la cámara no puede enfocar, usa el flash para enfocar, ¿vale? Entonces hace como unos disparos muy, muy cortitos, muy suaves para poder enfocar, y en modo S1, este flash repite estos pequeños disparos, pero en S2, lo que hace es evitar todos estos disparos que se usan para el enfoque, y disparar solo cuando el flash interno dispara para hacer la foto, ¿vale? Esa es la diferencia. Ahora, las cosas más importantes del flash son dos. Primero, la potencia, ¿vale? Os lo voy a mostrar, aunque probablemente en la cámara no se grabe, pero esta es la potencia mínima, y la potencia máxima, pues es esta, ¿vale? Ahora, podemos controlar la potencia. Eso sí, tenemos un mínimo, un máximo, y la mitad, o sea, yo tengo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, siete potencias diferentes, y con esta potencia lo que controlamos es, lógicamente, la potencia de la luz que sale. Pero, otra cosa que podemos hacer con el flash es controlar la manera a la que sale la luz, ¿vale? Os lo voy a explicar, es bastante simple. Si nosotros tenemos, esta es la cabeza del flash, ¿no? Y la cabeza interna, o sea, lo que produce realmente la luz, está por aquí. Pero esto lo podemos mover más adentro o más afuera, ¿vale? Esto es lo que se llama zoom del flash, ¿vale? Por ejemplo, yo tengo desde 24 hasta 105 milímetros. En 24 milímetros, la cabeza está sacada, está casi tocando el plástico este externo, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando este flash dispara en este modo? Pues la luz se va a propagar en todas las direcciones. Como, imaginaros, los milímetros estos de 24 a 105, imaginaros que es un objetivo, ¿no? Con el objetivo en 24 milímetros ves mucho más, es un gran angular, pero 105 es un teleobjetivo. O sea, ves un ángulo muy pequeño, pero muy acercado. Entonces, eso es lo mismo con los flashes. En 24 milímetros, la luz se propaga en el máximo de espacio que puede iluminar. Pero en 105 milímetros, la cabeza entra para adentro y esta parte forma como un tubo. Entonces, la luz ya no sale para los lados, sino que va todo recto, ¿vale? Va recto e ilumina de forma puntual, ¿vale? Es muy importante que entendáis esto porque ahora mismo podéis decir, ¿y para qué me sirve esto, no? Tampoco es tan importante. Pero en realidad, lo que vamos a hacer es usar mucho estas funciones del flash, ¿vale? Yo uso un flash manual y si tuviera un flash profesional, Speedlight de Canon, por ejemplo, que cuesta literalmente 10 veces más que este, lo usaría de la misma manera. Por eso no me compraba el otro, porque no me hace falta, porque haría lo mismo con este. Jamás usaría un flash en modo automático. Yo lo usaría en modo manual. Entonces, aprendiendo, aunque tengas un flash automático, te recomiendo aprender a usarlo en modo manual porque realmente es cuando controlas la imagen. Es lo mismo que con la cámara. Puedes tomar fotos en modo automático y van a ser el bueno, más o menos, pero vas a tomar fotos. Y si quieres hacer fotos, tienes que usar el modo manual, ¿vale? Porque es cuando controlas todo. Bueno, otra cosa del flash. Como ya os he mencionado antes, esta parte de aquí lo que hace es esperar un disparo de un flash interno o externo. Y cuando lo detecta, el flash este dispara, ¿vale? Pero dispara siempre con la misma velocidad. La potencia puede cambiar, pero es siempre con la misma velocidad, ¿vale? Lo que significa que el tiempo máximo de sincronización, bueno, hay un tiempo de sincronización entre la cámara y el flash. Que es normalmente entre 200 y, o sea, una docentésima parte, no sé cómo se llama. 1 barra 200 o 1 barra 250. Parezco el más tonto en internet porque probablemente soy el único que no sabe cómo se dice esto. Bueno, me da igual. La cuestión es que, si tú subes la velocidad de disparo en la cámara a más de 250, vas a hacer la foto, pero la iluminación del flash no va a estar ahí. O sea, simplemente te va a salir la foto como que no ha disparado el flash. Porque no están sincronizados el flash y la cámara. Y todo por debajo de 250, por lo menos en mi cámara es 250, en otras puede ser 200. Todo por debajo de esta velocidad sí que está sincronizado con el flash. Pero como ya os he dicho, la potencia del flash cambia, pero la velocidad de disparo, o sea, el tiempo que dura esta luz no cambia. Por lo cual, si tú haces una foto de una exposición larga, por ejemplo, de un segundo, y haces una foto a la máxima velocidad de sincronización, la iluminación que te va a dar el flash es igual, no cambia, ¿vale? La puedes cambiar con la potencia, pero no cambia, no es como la exposición con la cámara, que hacemos, por ejemplo, más tiempo o menos tiempo, entonces sale más expuesta o menos expuesta, ¿no? Pues esto no funciona de esta manera con el flash, si lo podemos controlar, pero de otra manera. Entonces, una cosa muy importante es entender esto, que la intensidad de la luz que emite el flash lo controlamos, hablando del flash lo controlamos con la potencia, luego lo vamos a controlar desde la cámara de otra manera, pero lo controlamos desde aquí con la potencia, y esto no cambia dependiendo de la velocidad de disparo de la cámara, ¿vale? Es muy importante saberlo. En muchas cámaras, simplemente no te permite tomar una foto, cuando tienes el flash activado, no te permite tomar una foto a velocidad más alta de 250, en otros te lo permite, en la cámara me permite seleccionar si quiero que la cámara me lo permita o no. Entonces, yo tengo puesto que no me permita subir a más de 250, para no equivocarme, por si acaso, ¿vale? Entonces, lo cierra y te tienes que buscar la vida, porque por encima de 250 simplemente no está el flash, no está la luz del flash, ¿vale? Entonces, ahora, todo esto que os he dicho, lo vamos a probar con unos experimentos muy, muy, muy simples, ¿vale? Voy a poner el flash en modo M, que es para usarlo junto con la cámara, o sea, montarlo en la cámara, y primero vamos a ver lo que es la diferencia del zoom, ¿vale? Tengo el flash en la potencia mínima, tengo apertura 4.0, y velocidad de 250. Yo lo único que quiero ahora mismo es, lo mejor voy a exponer correctamente, voy a subir la ISO a 800, y una velocidad de 50, entonces voy a disparar simplemente a la pared. Vale, ahora veis esta foto, veis como la pared está totalmente blanca, sobreexpuesta, pero toda la parte de la pared, o sea, ha iluminado todo, porque está en 24 milímetros. Ahora lo vamos a cambiar a 50 milímetros, y voy a hacer la misma foto. Ahora veis como en las esquinas de la foto, como que hay unas partes más oscuras. Bueno, pues esto es lo que se consigue con 50 milímetros. Y si subo a 105 milímetros, veis como ilumina de manera más puntual. Bueno, yo estoy un poco lejos, pero si me acerco, vais a notar más la diferencia. Creo que la está desnotando. Y esto es lo que hace el zoom. Entonces, dependiendo de lo que queremos iluminar, podemos usar diferentes niveles de zoom. Por ejemplo, si yo quiero iluminar todo el espacio, pues voy a usar 24 milímetros. Si quiero iluminar solo el sujeto, pues voy a usar 105 milímetros. O entre medias, bueno, buscando lo que es lo perfecto. Luego la potencia, no hace falta demostrarlo acá. Simplemente es más luz, y más luz, y más luz. En realidad, muchas veces, al comprarnos un flash y al no saber usarlo, ponemos una potencia super alta. En realidad, yo casi siempre uso el flash en la potencia mínima. Porque me da luz de sobra. O sea, incluso a veces la tengo que bajar de otras maneras porque me sobra luz. Entonces, en los siguientes videos vamos a ver en más detalles algunas maneras de fotografiar en ciertas situaciones que pueden ser difíciles. Y en las que yo he trabajado y he encontrado problemas y he encontrado soluciones. Entonces, os voy a mostrar cómo podemos solucionar esos problemas. Pero es muy importante saber todo esto, lo que os acabo de decir. Porque si no lo entendéis, pues es complicado seguir adelante, ¿vale? Simplemente, os recomiendo, si no habéis entendido algo, volver a ver este video. E incluso tomar nota, ¿vale? Tomar nota. Antes de acabar este video, vamos a hablar sobre un tema más. Bueno, vamos a hacer una foto como antes, ¿no? Voy a poner el zoom en 24 milímetros porque quiero iluminarlo todo. Hasta ahora, todo lo que he explicado lo tenéis que entender. Y si no lo habéis entendido, lo tenéis que volver a ver el video y apuntároslo. Pero vamos a ver una cosa. Por ejemplo, aquí tenemos una luz ambiental, digamos, de las lámparas, ¿verdad? Y también tenemos sombras. La cuestión es que si yo disparo así, en realidad tengo, sin usar el flash, ahora tengo una exposición perfecta. Y sale esto. Esto es con el flash. Y sin el flash, sería esto. ¿Vale? ¿Ves la diferencia, no? Bueno, entonces, la primera foto es con la potencia mínima del flash. Y la segunda, sin flash. Entonces, ¿veis como en la primera foto no tenemos nada de luz ambiental? O sea, todas las luces del flash. Y en la segunda foto tenemos solo luz ambiental. O sea, solo luz de las lámparas de mi casa. Lo mejor es mezclar estas dos luces. ¿Cómo lo hacemos? Ahora os muestro. Primero estoy en una sesentésima del segundo de velocidad. F4.0 ISO 800. Lo que voy a hacer yo es bajarle ISO a 400. y aumentar el tiempo de exposición a una... Vamos a hacer un experimento. A una décima parte del segundo y voy a bajarle ISO más. La voy a bajar a ISO 200. Una décima parte del segundo solo. Vale. Ahora, ¿podéis notar en esta foto como he mezclado las dos luces? O sea, tenemos la luz ambiental que ilumina. Pero hay sombras. Y estas sombras han sido rellenadas con el flash. ¿Os dais cuenta? Ahora lo que voy a hacer es... Lo mismo, pero con otra cosa. ¿Vale? Aquí también se nota bastante bien. Esto se llama flash de relleno. Es muy importante mezclar estas luces. Pero, ¿cómo lo hago? ¿No? Esta es la última parte que os quiero contar en este video. Eh... Y... Y... Y es muy importante entenderla. Yo mezclo las luces, eh... Con la... Velocidad de... Con el tiempo de exposición... Y con la apertura. Con el tiempo de exposición, controlo... ¿Os acordáis lo que os dije hace poco? Que el flash... La... La iluminación del flash no depende del tiempo de exposición. Es siempre igual. Entonces, con el tiempo de exposición lo que controla es la luz ambiental. Y con la apertura, sí puedo controlar el flash. O sea, la intensidad de la luz del flash. Con la apertura. ¿Vale? Entonces... Os lo voy a mostrar. La misma foto que he hecho antes. Voy a subir el tiempo de exposición. Lo voy a poner a... Una sesentésima parte del segundo F4.0 ISO 200. Va a salir con tres pasos de luz bajo expuesta. Sin usar el flash. Pero como voy a usar el flash... Me sale así. ¿Vale? Ahora... Vamos a volver a una décima del segundo. Una décima del segundo. Y vamos a cerrar un poquito el diafragma a 5.6. Vamos a cerrar ahora el diafragma a 6.3. ¿Os dais cuenta como cada vez más cuando cerramos el diafragma la luz del flash es menos? Entonces cogemos más luz ambiental. ¿Vale? De esta manera podemos hacer nuestra mezcla de luz con el flash usando la apertura para controlar la intensidad del flash porque estoy en el mínimo y no puedo bajarlo más. A no ser que le ponga algo de frente. Pero no quiero hacerlo. Osea que con la apertura controlamos la intensidad del flash. Y con el tiempo de exposición controlamos la luz ambiental. Esto es todo lo que quiero que aprendáis de este video para que podamos seguir con el siguiente. Y de esta manera pues que pueda yo enseñaros algunas técnicas realmente de uso del flash en situaciones más reales. Esto ha sido para hoy y os pido que si no habéis entendido algo que volváis a ver el video y que toméis nota. ¿Vale? No de los ajustes concretos sino de como funcionan las cosas. ¿Vale? Esto es muy importante. Y en el siguiente video vamos a poner el primer caso práctico en el que una situación en la que muchas veces nos podemos encontrar y no sabemos como solucionarla. Entonces es lo que os voy a mostrar en el siguiente video. Gracias por ver este video. Gracias por apoyar el proyecto de Fotoescalera viendo los anuncios y compartiendo los videos. Y nada, espero que habéis aprendido mucho de este video y espero haber sido capaz de explicarlo bien. ¿Vale? Nos vemos en el siguiente video y hasta la próxima chicos. Chao.